muy bien amigos buenos días y en otra expedición y exploración y aventura de karen blows nos encontramos en el trapiche de san jerónimo baja verapaz guatemala centroamérica bienvenidos amigos a un capítulo más para mostrarles un antiguo edificio donde se producía azúcar y bebida a base de caña vamos a ver este edificio antiguo espero que les guste el contenido saludos amigos donde quiera que nos vayan a visualizar eso amigos qué belleza qué hermoso y nos vamos acercando ya al edificio antiguo del trapiche amigos vean qué hermosura y bueno amigos el actual museo se encuentra ubicado en lo que fuera antiguamente la hacienda san jerónimo que data del siglo 16 1600 años este ingenio fue fundado por los franches dominicos y se convirtió en el ingenio azucarero más grande que había en centroamérica con una producción comparable únicamente con la de méxico y brasil para ese tiempo otro dato curioso amigos es que este ingenio funcionó con unos 700 esclavos que fueron traídos de jamaica por los españoles y pues ellos eran los que le daban vida a este ingenio por la fuerza que tenían estos en comparación con los hombres que originalmente habitaban estas tierras de las verapaces pues ahí amigos ya vamos acercándonos ya a lo que es el complejo de este museo que es actualmente que resguarda estos edificios y que están para que todos vengamos y los visitemos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vean esta estructura amigos, miren eso, que alto, que belleza. No hemos ingresado amigos, pero vean, a ver si logran ver ahí unas poleas gigantes, que eran las que utilizaban para extraer la azúcar de aquí de estos lugares. Miren que hermosura amigos, todas las maquinarias que utilizaban en aquellos tiempos. Va a ser azúcar, o caña de azúcar. Miren que hermosas las estructuras amigos, ya en un momento vamos a ir para allá. Que hermoso. Y vean las montañas allá atrás amigos, que belleza. Que tesoros grandes aquí. Y vean aquí amigos, entonces aquí hay parte de la historia. Dice Primera Casa de Molienda. Este albergaba el trapiche con el que se exprimía la caña de azúcar para extraer el jugo durante la primera mitad del siglo XVII. Es probable que en Hacienda de San Jerónimo la tarea de Molienda haya comenzado con un sistema de piedra corredera accionada por bueyes o mulas. A este tipo de trapiche echado a andar por medio de animales se le denomina trapiche de sangre o tiro. Vean que hermosura. A este tipo de trapiche con el que se exprimía la caña de azúcar para extraer la caña de azúcar para extraer el jugo durante la segunda mitad del siglo XVII. A este tipo de trapiche con el que se exprimía la caña de azúcar para extraer 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 la caña de azúcar. La caña de azúcar para extraer 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 la caña de az de Liverpool, Inglaterra y cuenta con un tamaño de 7 metros de diámetro y pesa aproximadamente 20 quintales miren que interesante la rueda amigos ya se imaginan toda la fuerza que ejercía esta para llevar agua hacia esos lugares para poder producir el azúcar vean esa plaqueta amigos 1858 el número de esta máquina es 1958 y ahí está la empresa fabricante veamos aquí los perolones que utilizaban para extraer el azúcar de la caña miren que tamaño amigos tal vez ahí se mira pequeño pero si es grande y ahí está con estas bellas imágenes amigos de este primer salón que visitamos del museo del trapiche vamos a dar por finalizado esta primera parte conociendo y explorando el museo regional espero que les guste el video que se suscriban a mi canal y me regalen un like gracias amigos saludos en donde quiera que me vayan a ver un saludo